Anoche hubo una manifestación frente a la Comisaría Quinta de Asunción porque familiares y vecinos del joven asesinado el sábado pasado, este joven identificado como Ángel Todía Rodríguez, de 17 años, exigen justicia con relación al crimen que se produjo en la zona del barrio Pelopincho, allí de Ricardo Brugada. Según familiares, ya con antelación hubo un altercado el 5 de agosto pasado, la víctima fatal en aquella oportunidad también había recibido una herida de bala en el brazo, él fue asistido, los familiares, la mamá fundamentalmente había realizado la denuncia, lo habían trasladado hasta el hospital de trauma y el sábado pasado hubo aparentemente otro encontronazo y allí ya en este caso recibió este joven dos balazos que acabó con su vida. Hasta este momento los presuntos autores, quienes serían dos hermanos, uno mayor de edad y otro menor de edad, no son detenidos a pesar de que cuentan con orden de captura y eso es lo que familiares exigen precisamente justicia para que estos dos supuestos autores sean detenidos por la policía. Incluso una de las tías nos mencionó que la policía en este caso no actúa de la manera como debe ser porque dijo que la policía filtra informaciones a los presuntos autores. Hay una complicidad entre policía y supuestos autores, es por eso que no hay detención alguna. En cambio el comisario, el jefe, nos dijo que ellos ya tienen con la orden de captura pero que hay poca colaboración de los vecinos, de los pobladores para la detención de estos supuestos autores. Vayamos a escuchar a los protagonistas. Y por la simple razón de hacer yo, la denuncia le mataron a mi hijo. El sábado, el viernes a la noche, él me pidió para irse en la casa de un amigo, estaban haciendo pescado y se fue él y nunca más regresó a mi casa. ¿Le asesinaron cómo? Y a bala, a balazo. ¿Ese sabe de los autores algo? Sí, se sabe, se sabe, se sabe. Están imputados ya, pero ¿qué quiere decir que tienen ya orden de captura? Y ellos se pasean por el Bajo, se pasean por Maracaná, por el Cabildo, Oriental, 3 Febrero, Resistencia, hasta Arroyense vienen. Cuando nosotros venimos a hacer una denuncia, ellos saben, en la hora, el minuto. Antes de ayer nosotros vinimos, ellos tienen nuestra foto y nos amenazan por venir a reclamar justicia por la muerte de mi sobrino. Nos están amenazando de muerte. A mí me amenazaron, crearon un Facebook falso y me están amenazando que le van a matar a mi hijito, a mi hija que tiene dos años y a mi hijo de 11 años, que van a quemar mi casa si no dejo de... ¿Por qué no murió de balde? Dice mi sobrino. Pero él murió en vano, le mataron a mi sobrino. O sea, por denunciar que están... Sí, amenazando. ¿Y cómo? Yo estaba sentada ayer ahí enfrente de la comisaría y un policía me sacó foto. Y esa foto ellos tienen. Se está realizando la investigación pertinente. Ya tenemos las órdenes de captura. Las personas quienes fueron autores están totalmente individualizadas. Son dos aparentemente, ¿no? Sí, son dos, hermano. Uno es mayor, el otro es menor. También por el menor ya tenemos órdenes de captura. Ya ambos entonces ya... Es decir, ya tienen órdenes de captura, ¿verdad? Así es. Eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? Que sean detenidos estos pobres. Así es. Eso es lo que ellos están pidiendo, pero ellos tampoco colaboran para eso. Ellos te pasan una información de que supuestamente se le vio al muchacho en tal parte al día siguiente. Nosotros necesitamos la información en el momento, en el momento que ellos sepan. También eso no le pedimos, pero lastimosamente tampoco tenemos colaboración de ellos para proceder a aprender a las personas. Gracias.